Una mascota sana también debe de ir al veterinario, ya que nos permite valorar su estado y detectar signos precoces de determinadas patologías. Aprovechando el acto clínico de la desparasitación, se puede plantear dudas respecto a la alimentación, cuidados y salud de la mascota. Básicamente la consulta médica veterinaria conta de varios parámetros, entre ellos son 16. Por eso a veces hay consultas veterinarias que llevan algo de tiempo, ¿verdad? Normalmente de media hora a 45 minutos. Pero nosotros lo primero que hacemos en el animal es verle su estado físico general. De un principio nosotros lo que hacemos es tomar un historial clínico del paciente y también se toma un historial clínico del perrito. En este caso pues preguntamos cosas básicas como que come, si tiene algún síntoma que le haya visto el cliente al perrito. Y empezamos de manera objetiva por su cabeza en donde logramos identificar, por ejemplo, revisarle su orejita, si hay alguna inflamación, si hay cambio de olor, si hay algún cerumen. Por ejemplo, observamos lo que son los globos oculares, si hay algún tipo de secreción, si por ejemplo hay algún cambio de coloración en sus mucosas y en lo que es la parte del globo ocular, si logramos ver algún cambio en lo que es su globo ocular. Después revisamos lo que es la naricita, si hay alguna secreción, si hay resequedad o cambio de coloración. Tenemos también la parte de lo que es la boca. En la boca podemos ver lo que son sus dentaduras para identificar más o menos la edad del animal, ver lo que es la parte de sus mucosas, también el rellenado capilar, si está normal. Y vemos si tiene algún cambio de mal aliento, si tiene algún sarro dental, entre otras cosas. El médico veterinario siempre va a tener la misión de procurar la mejor calidad de vida para el animal. Para eso es tan importante acudir a estos especialistas cuando nuestras mascotas presentan un cambio en su conducta que le impide continuar con su rutina diaria. Normalmente nosotros en las consultas médicas veterinarias tratamos de investigar qué es lo que le está pasando. Lógicamente porque no tenemos un animalito que habla, sino que es un animalito que incluso a veces solo se echan los animales y no sabes qué es lo que le pasa. Pero si le ves el cambio de comportamiento, por ejemplo, hay clientes que no hablan y nos dicen, no sé, yo no lo veo normal, no come como antes o está echado, pasa todo el día debajo de la cama. Entonces esos son síntomas de alerta de que el animal está pasando por alguna enfermedad o simplemente está causándole algo, la pérdida de apetito o si tiene temperatura. Incluso no nos damos cuenta porque normalmente su temperatura es un poco más alta a la de nosotros. Nora González, Noticias 12.